Buenas noches mi gente bonita, que se escuche el grito De todo corazón, gracias a todos ustedes por apoyar la carrera de sus amigos los Tonys de Guerrero Quiero que me brinden un fuerte aplauso dirigido hasta allá, hasta el cielo Al señor Andrés Ortiz Guzmán, el doni mayor Fuerte el aplauso Y esta noche los recordamos con sus temas El éxito más grande De su autoría, por supuesto De los temas que ustedes han escuchado Si usted lo conoce, quiero que me echen un grito bien chingón Y el tema se llama el corrido de la mula bronca Mucho cariño para su querido padre, el señor Andrés Ortiz Guzmán, el doni mayor Para intentar un corrido me deben de dispensar Te diré lo que pasó en el pueblo de Juchitán Mataron la mula bronca, por no saberse tantear ¡Cántela con nosotros! ¡Cántele fuerte! ¡Fuerte! 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 Le dice la mula bronca porque nunca había perdido Muchos combates que tuvo y siempre se había salido ¡Fuerte! 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 Se desvieron de hacer tu abuelo en las mañas Detra de la superior sabuela motorizada Para matar a la mula donde quiera que sea Para mi compañero Yolito, eso Llegará Cuchitán, se fueron donde billona La mula la saludó, muy buenas tardes señora Sirvan las cuatro cervezas y no prende la cinturona Para los amigos Jonathan Santos, toda la gente de la Isasaga Ahí le va el saludito Dentro de pocos momentos y empezaron a tomar Entonces ahí se billona, pasense para el saguán No tengo un presentimiento que algo le puede pasar Ahí en una camioneta y creo que la judicia El comandante primero y hasta adentro se metió La mula como valiente le he vuelto y yo le brindó Que se saca a su pisola y el encargador le vació Para los amigos Giovanni, la gente de México Ahí le va el saludito bien especial ¿Y dónde está el grito?